La celebración de fin de año y año nuevo fue resguardada por la Policía Nacional. Más de 10.000 hombres y mujeres garantizaron la tranquilidad en los barrios, terminales de buses, mercados y principales carreteras y vías del país. ¿A qué brindó protección y seguridad nuestra Policía Nacional? A los puertos de entrada, terrestres, marítimos y aéreos, a los destinos turísticos, las actividades deportivas, culturales y tradicionales, piñatas y entrega de juguetes, barrios, comunidades, anduvimos patrullando, vigilando todos los barrios y comunidades, los parques, los mercados, las carreteras, todas las vías, las fiestas patronales, porque hay fiestas patronales en fin de año también en algunos municipios. Los uniformados también inspeccionaron los puestos de venta de pólvora, además a través de la línea 118 atendieron más de 10.000 llamadas a nivel nacional. Recepcionamos o recibimos 146 denuncias por delitos y faltas penales en comparación con el periodo anterior, esto es 31 de diciembre, 1 de enero del año pasado, un incremento del 8.1% significa que recibimos 11 denuncias más que el año pasado. Esto es positivo porque demuestra la confianza de la población en nuestra Policía Nacional y acuden a interponer denuncias por las distintas vías que tenemos establecidas, sea por la vía presencial en las delegaciones, en las unidades policiales, sea por las llamadas telefónicas al centro de emergencia. El informe resalta que hubo una disminución de accidentes de tránsito en comparación a años anteriores. En destinos turísticos y balnearios no se reportaron accidentes de tránsito. Matagalpa, Triángulo Minero, Chontales y Nueva Segovia son los departamentos en los que sí hubo fallecidos por accidentes. En total, a nivel nacional, reportamos que en el año 2022 se produjeron 200 accidentes y en el año 2023, en este mismo periodo, 272 fallecidos en este año, 6. En el año 2022 fueron 13, la diferencia es menos 7 y los lesionados quedamos iguales, 10 el año pasado, 10 este año, 2023, y redujimos los accidentes en menos 28. Esto es importante hacer referencia que, aunque finalmente vamos a concluir con más personas fallecidas en accidentes de tránsito que el año pasado, es decir, que el 2022... Además de garantizar la seguridad y tranquilidad de los nicaragüenses, la Policía Nacional también puso mano dura a los expendedores de droga al incautar más de 6 libras de marihuana. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.